Hola chicos como están yo soy Kona y hoy vamos a hacer la continuación Bueno es que no es continuación como tal Pero esta quest se desbloquea después de hacer las 6 quests de mundo de lo que es la elegía de Bilkis Y por bueno chicos antes de comenzar denle like, suscríbanse y compartanlo que ahora si comenzamos con lo que es el video Ya ustedes ya saben a cual me refiero, desde lo que es los 7 pilares, el templo de lágrimas, el tiro así de duna 1, 2 y 3 Y lo que es un sueño verdor eterno, esas 6 en su totalidad cuando ya las consigues pues habilita esta quest que está apareciendo en pantalla en el mapa Si no recuerdan donde era la sección de la matriarca pues agarra este pilar, bajamos y ya está Algo que he estado notando pero no se si es real o no O que han estado diciendo por ahí también Y es que esta parte solamente puedes encontrarla esta quest si ya cumpliste la elegía de Bilkis y si lo pones de día Por si acaso voy a mostrarles la hora en la que tengo ahorita para que observen Son las 13.10, entonces entre esa hora más o menos pues tenganlo para buscar esta quest ¿no? Esta quest extra Pero bueno ahora si vamos a comenzar, vamos con Jet Que es la árabe Ok y aquí comienza esta quest que se llama Recuperando lo Perdido Ok vamos a buscar a la tienda de Aderfi Porque parece ser que se pudieron haber robado a Ben Ben Nuestro poderosísimo Rubik Vamos a buscarlo a ver si sigue aquí Que de hecho yo si recuerdo cuando estaba haciendo la quest si lo miraba en la casa de campaña ahí bailando Uy creo que está a salvo Ok después de esta parte avanzamos aquí Investigamos este libro Ok es un tipo de mapa Ok Ok entonces Tenemos que buscar estos condensadores de energía Si le pican Bueno yo le estoy picando el botón con el que lo usas para usar la ubicación Te aparece el mapa No sé si esto se podía hacer antes Pero pues ahora Ahora lo sabemos Entonces es como un pro tip ¿no? Ok de igual manera yo les voy a decir donde está Así que no se preocupen Bueno por el momento vamos a dar este teleport Aquí donde está este que es la parte del primer parche Este ya es del reciente ¿no? Aquí dice Desierto de Hadra Mavet Listo Ok aquí lo único que vamos a hacer es irnos hacia el norte Bastante sencillo Bastante sencillo Ahí donde alcanzan a ver las banderas Aquí donde está la parte Ok llegamos Ahora una vez habiendo hecho esto Simplemente nos vamos a sentar a esperar a los Fatui Ok ahora de los huamazos Vamos Listo Ok Aquí nos dieron la llave de los Fatui Y pues como lo indica simplemente vamos a ir hacia esa parte Ok vamos entonces hacia la sección de los Fatui Caminando, corriendo, como quieran Volando como yo Este pues Cámara rápida ¿será? Ok Llegamos a la sección de los Fatui Aquí tenemos que buscar los condensadores que nos mencionaron Pues ya llegamos Pueden este Atacar como ustedes quieran Usar la última de Zhongli Lo que sea que los congele Etcétera Aquí está la puerta La utilizamos Aquí está un condensador Avanzamos hacia la derecha Ok Aquí es donde están nuestras serpientes Aquí hay uno Y aquí está el último Ok Una vez los tomemos Simplemente hacemos teleport Y vamos hacia Pues la campaña de Jet A su tiendita Ok Vamos a la tiendita Listo Listo Los entregamos Ok Tenemos un logro Pronto gemas Y descubrimos Una jaula Que pues Y a algunos Los que estuvieron explorando Pues ya les quito La La espinita ¿No? Que ahora ya saben Pues para que era la reja esta Y por bueno chicos Hemos concluido Con esta quest Espero les haya servido Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!